Mira, yo digo, el periodismo es oportunidad, ¿no? Ese es conocer o tratar de identificar el momento oportuno. Y yo digo, este es un reportaje, todavía no empiezan las campañas, se les murió todo el impacto y de aquí al 1 de marzo, la atención va a estar cifrando otras cosas, o centrar en otras cosas, como que perdieron oportunidad, ¿no lo ves así? Pues sí, sí, yo creo que, pues no sé si es el tiempo, ¿no? Cuando lo sacan, pero bueno, no sé si exactamente van a continuar por esta línea, creo que no es una línea que les vaya a dar resultados. Y además también me parece que puede ser que haya otros, digamos, elementos periodísticos para hacer una crítica al gobierno de López Obrador, o una crítica, o sea, periodísticamente hablando, pero esta cuestión de como de encontrar este golpe, ¿no? Así de, sí, vean cómo es la relación entre el crimen organizado y López Obrador, pues yo no sé, no creo que vaya por ahí, yo creo que hay otras cosas que se pueden trabajar, desde parte vista de la agenda que quiere entender lo que está sucediendo en México, pero bueno, pues yo no le veo, no veo que vaya mucho a prosperar esta relación y este intento, ¿no?, de colocar a López Obrador como financiado por el crimen organizado. Ah, tiene razón, Jorge, yo tampoco creo, yo creo incluso que ya se murió mucho del impacto, si bien he visto, por ejemplo, el de Ponzo Guajardo, e intentar meter el tema, ¿no? Este, seguro que Xochitl lo va a llevar a España, pero, Jorge, con...